Nos vamos ahora hasta Filipinas, donde se registró un doble atentado con bomba en el sur del país. La policía ha informado de que el número de víctimas mortales asciende a 20, una cifra menor de la que se estimó inicialmente. El ataque tuvo lugar el domingo durante un acto religioso en una iglesia en la isla de Zulu. 81 personas han resultado heridas en el hecho. Las fuerzas de seguridad han explicado que la primera bomba explotó cerca de la catedral de Jolo. Al cabo de unos minutos se registró un segundo ataque fuera de la iglesia, mientras las fuerzas de seguridad respondían al primero. El secretario de Defensa, Delfín Lorenzana, ha calificado de ruin el atentado y ha pedido a los residentes que cooperen y que rechacen adjudicar cualquier victoria al terrorismo. Hasta el momento ningún grupo terrorista se ha adjudicado la responsabilidad del atentado, pero este tiene lugar después de que se anunciara el viernes la aprobación de un referéndum para la creación de una región autónoma musulmana en la isla de Mindanao, al sur del país. Gracias.